Tu novia a ti te tiene aborrecida y me levanta aborrecida por culpa de la mugenilla Bebe conmigo y dale, baby, hoy todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Bebe conmigo y dale, baby, hoy todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Y que arranque pa'l carajo, dile que no venga Y que arranque pa'l carajo, dile que esta noche tú vas a emborracharte Un saludo a todos los envidiosos, en especial a tu esposo Dame tu marido y culo fabuloso, yo contigo bajo el paso Bebecita, el amor es un mito, pero siempre lo hacemos bien rico Mi bebe no hay tiempo pa' tristeza, que apenas la noche empieza Y que se joda, bebe ser infierta de moda Y que se joda, y nos vamos el lunes miel sin la boda Y que se joda, bebe ser infierta de moda Y que se joda, y nos vamos el lunes miel sin la boda Bebe conmigo y dale, baby, hoy todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Bebe conmigo y dale, baby, hoy todo se vale Baby, dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Y que arranque pa'l carajo, dile que no venga a joderte Y que arranque pa'l carajo, dile que esta noche tú vas a emborracharte Y que hoy te vas a desacatar, vamos a romper la calle que no te ven a llamar Porque desde ya tú estás cansada, dile que te deje quieta que no te joda, manna Hoy vamos pa' la disco por el reggaeton pool Prendemos la buca en el cinco Red Bull Dicen que tu marido por ti anda buscando Mientras tú andas de la sipori conmigo guayando Si él te deja sola, yo te como to'a No sé por qué tú lloras, ye, ye Y yo te como to'a, te toco to'a Y te beso to'a, ye, ye Tú eres mía ahora, tú me devoras a todas horas Tú me descontrola, ¿qué hacemos ahora? Tú tienes la hora Dame conmigo y dale, baby, hoy todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Dame conmigo y dale, baby, hoy todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Let's go chitinte uva, uva regalate de muerte, baby Regalate de muerte, baby char, you baby brr tanuel, raime, dice como candy ja, ja Dímelo, Nino. Gaby Music, eh, 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 eh. Ua, ua. Meraíme Frabián. Los reyes, los beatbol, bebé. Hola, Killer. Brr.